No 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 Mi gente de las tres mixtecas Pues aquí andamos listos Para una nueva aventura El día de hoy me encuentro en la Alcaldía Iztapalapa En la Ciudad de México Porque el día de hoy pues se lleva a cabo El recorrido O la Vía Crucis Mejor conocido como la Pasión de Cristo Una tradición que empezó Hace más de 180 años En este lugar para celebrar Al Señor de la Cuevita Y pues que hasta el día de hoy pues sigue vigente Esta es la segunda vez que vengo El año pasado también estuve por aquí Si no han visto el video Pues Los invito a que vayan a buscar En mi canal El día de hoy pues vamos a recorrer Para ver todo lo que sucede en este lugar En este momento se está llevando a cabo Una función teatral Una función Una función antes de que Jesús Como tal pues empiece a recorrer Por las calles Hasta llegar al Cerro de la Estrella Donde será crucificado Entonces pues el día de hoy Vamos a ver que es lo que pasa Y antes de empezar de lleno con este video Pues los invito a que se suscriban al canal A que dejen sus comentarios Likes Les agradezco mucho Porque el video anterior Ya alcanzó O más bien ya superó Los 300 mil vistas Si alguno de ustedes no ha visto Ese video Los invito a que vayan a ver Es el video anterior Y ha generado Más de 300 comentarios Más de 1000 me gusta Eso pues me da Me da bastante gusto Porque es algo que no esperaba Sin embargo pues el video se hizo viral Muy bien pues vamos a empezar de lleno Con este video Justo yaUN Tú te llevas con las ganas del Mar En este canal Design Con Cantapé con Jacobo y Andrés y por ahí están los muchos para ser los apóstoles ¿no es el mismo? ¿cierto? ¿ese? ¿sí o no? ¿por qué no le sentiste? ¿no es el mismo? ¿por qué lo defiendes? ¿vos nos saltaste? ¿amás de cinco planas? ¿está bien? ¿no es el mismo? ¿sí? ¿sí? ¿eso es eso? ¿cincón de cigarros, chicles, paletas? ¿y tú recibiste la carta? ¿y te mandaron Marta y María? diciéndote que la señora muerta ¿sí? ¿y tú como médico se despierta? ¿vamos a quitar la loza que comiera el sepulcro? ¿le va a caer de ahí, viejo? ¿y laza? ¿sí? ¿sí? ¿no es el mismo, verdad? ¿tenía uno aquí? ¿sí? ¿as oye? ¿meñor Mart? ¿no es el mismo? ¿sí? ¿no es el mismo? ¿sí? ¿sí? ¿no es el mismo? ¿cómo se hace? ¿sí? hace? ¿sí? ¿sí?, ¿sí? ¿sí? ¿sí como tal? ¿unенко deчто desl de ¡Gracias! 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 ¿Por qué no necesitesлись? ¿Qué me parece? ¡Gracias, perros! ¿Qué me ocurre con ellos? ¿Qué me refiero? ¿Qué me refiero? ¡Hacios! ¿Por qué no necesites ellos? Tú mío. ¡PER!! Dios se muere y comunique la virtud y el silencio para venir en el medio de tu alma y salir a la ignorancia que por ti solo no quieras dar respuesta buena ni salir de ella pues ese hombre pero se ve imposible si se ve que por mi barato se ha comido el desfajado de las vestiduras por mi barato toca si que es el silencio porque no merece interés y ya ganaron por las salidas públicas para que se ha conocido de todos también si pero que pase y vuelvan a ser abogados no no sentencia de por qué no es sentencia ya de diciéndole que es el silencio que es el silencio para que se ha conocido de la silencio no eso no es un cobarde pues por si solo no hay cuento que no le cae ni bien llévaselo que tiene llévaselo es un cobarde es un cobarde igual que igual que mirá pues aquí el silencio es el silencio es delirio que es el silencio es el silencio Y que desde ese momento, déjame olvidar todo lo pasado. Y le ruego y encargo que le tome como un amigo y un subcitorial del Augusto Imperio. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Eres un cobarde! ¡Llévatelo! ¡Un cobarde! ¡No me importa! ¡Llévatelo! ¡Vamos! Él no lo puede dejar libre. ¡Llévatelo! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Y vienen personas de todas las edades, de hecho acabamos de ver a un niño pasar con su cruz. Ahorita vamos a ver a otro niño que viene cargando una cruz, igual con una corona de espina. Pues básicamente estamos viviendo lo que es la viacrucis de Pasión de Cristo aquí en Iztapalapa. ¡No, no, 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 no! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 La revista de la pelea, por el satisfeño romano, está en nuestro tribunal y sale de audiencia y de las administraciones criminales de los sacerdotes, escribas y fariseos. La conmoción y el clamor del pueblo contra Jesús de Nazaret, concordando todos y diciendo como el voluntario y conmovido a toda la lucha del pueblo, enseñando a dormir las nuevas contra los derechos. Los sacerdotes, concordando todos y diciendo como el voluntario y conmovido a toda la ciudad y pueblo, enseñando a dormir las nuevas. Más dignos de ser castigados. Más dignos de ser castigados. ¡Venga, por favor! ¡Está loco, Saúl! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está! ¡Cuáles sonidos! ¡Eres el rey Israel! 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 ¡Aquí está! 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 Una tradición que ya lleva más de 180 años Que se realiza en esta alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México Espero que hayan disfrutado de este corto video No se olviden suscribirse al canal Dejar sus comentarios, sus likes Compartir el video Y nos vemos en el próximo video Cuídense mucho